Buenas noches, vengan todos y todas. Quiero agradecer primero que todo a ese Dios vivo que permanecerá por siempre en mí, en mi familia, en cada uno de ustedes. De igual forma a toda la comunidad, a todos ustedes por creer y confiar en mí. Quiero seguir sembrando esa semilla de fe y de esperanza para que en un mañana podamos recoger todos esos frutos. Hemos presentado diferentes proyectos en la mayoría de los ministerios y hemos elaborado una infinidad de esos mismos proyectos para empezar a ejecutarlos este 2003. Con la ayuda de ustedes, con la ayuda de todos mis funcionarios de la administración, a quienes quiero agradecer hoy públicamente por ese esmero y por ese empeño que le han puesto a cada una de las actividades que realizamos en pro y beneficio de cada uno de ustedes. Ese apoyo incondicional que hemos sentido en cada uno de los sectores cuando llegamos con pequeñas cosas, pero que grandes, porque son significativas para nosotros. Realizar una calle, un puente, un parque, organizar a la comunidad, es lo que más sabemos hacer. Llegarle a la gente, buscar nuevamente esa confianza dentro de la administración y los ciudadanos. Confianza que hemos recuperado gracias a ese acompañamiento que día a día ustedes nos ofrecen. Quiero más que todo felicitarnos a ustedes por esa acogida. Quiero que no desfallezcan, que vamos a seguir luchando para brindarle mejores oportunidades a todas nuestras familias. Los quiero mucho, los voy a llevar siempre en mi corazón y que mi Dios los bendiga por siempre. Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo, obras que marcan la diferencia, gestión que se ve, lo estamos haciendo. En Santa Rosa estamos avanzando, estamos construyendo las obras que soñamos. Ese compromiso que nos hicimos en campaña política, hoy se está viendo reflejada en cada uno de los sectores del municipio de Santa Rosa. En el barrio El Paraíso estamos construyendo dos parques, el parque Simón Bolívar y un parque lineal, sueños tan adelados de este sector. Hoy estamos avanzando. En la vía principal estamos reconstruyendo este parque lineal para que tengamos la oportunidad de recrearnos. En el barrio Santa Rosita estamos remodelando las calles y reconstruyendo un parque que hacía mucho tiempo lo habíamos dejado abandonado. En el barrio Redentor estamos ubicando y el arreglo de las calles es prioridad en nuestra administración. El sector de las Malvinas, el Sagrado, la calle Primera de la Cereza, el barrio Porvenir. Todas estas calles son fundamentales para que el desarrollo pueda irrigar hacia todos ustedes. El 2012 ha sido un año difícil para el alcalde Rafael Gómez Caraballo, pero gracias al aporte de los contribuyentes y a la decidida gestión del mandatario, se ha logrado priorizar la inversión en educación, salud y vías. En materia de vías veredales, tuvimos la oportunidad de intervenir todas las vías de acceso para que nuestros campesinos tengan la facilidad de cultivar en el campo. Hoy Santa Rosa de Lima muestra la cara del progreso y el desarrollo. En esta población del norte de Bolívar, las palabras de un aguerrido dirigente político se convierten en hechos. Lo estamos haciendo porque tú así lo has pedido, porque eres tú lo importante para nosotros. Con la gobernación de Bolívar tuvimos la oportunidad de gestionar 20 carrotanques de agua para el abastecimiento en esta Navidad a todos los pobladores. Pero nuestro compromiso va mucho más allá. Tenemos la obligación de construir ese acueducto que ustedes están esperando. En un alto porcentaje de posibilidades de tener la consecución del agua potable. Ya terminamos las adecuaciones de la vía de Cartagena hacia Santa Rosa y estamos construyendo la vía Villanueva-Santa Rosa. Pero esto va mucho más allá. Todas las denuncias, toda la gestión que hemos emprendido hoy, la Contraloría Nacional y la Procuraduría están emitiendo unos conceptos que me tienen un tanto preocupado. Toda vez que hay un detrimento patrimonial, el cual hoy es un hecho. Estoy preocupado por todas las personas que terminaron en este acueducto en donde no se les prestó la debida atención y hoy estamos sufriendo y padeciendo todos los santarroseros por la falta de diligencia. Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo Obras que marcan la diferencia Gestión que se ve, lo estamos haciendo Este año el alcalde Rafael Gómez Caraballo premió a los mejores estudiantes de grado 11 y logró convenios con varias universidades para que fueran becados garantizando así su formación como personas útiles a la sociedad. Primeramente reconocen todos los procesos que tuvimos que pasar en el colegio y eso nos hace sentir bien, pero más que todo nos hace sentir bien porque demuestra que el alcalde apoya la educación aquí en Santa Rosa de Lima y nos ayuda a salir adelante. Nos reunimos con todos los estudiantes y los incentivamos a que si en estas próximas pruebas IFE sacaban un puntaje superior al que habíamos sacado en años anteriores, íbamos a tener la oportunidad de premiarles. Estamos haciendo un sequio de una herramienta de trabajo, una herramienta que sé que le va a ser de mucha utilidad para que la educación superior pues le sea mucho más fácil. Es un computador portátil a cada uno de los jóvenes que obtuvieron las mejores pruebas IFE en la institución educativa Santa Rosa de Lima y en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Son muchas las obras que le esperan a Santa Rosa de Lima. En educación esta administración avanza en la remodelación y mantenimiento de aulas para brindarle a docentes y estudiantes un mejor lugar donde puedan aprender y desarrollar sus labores. Aquí lo que hacía falta era que los profesores conjuntamente con los estudiantes, con los padres de familia nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a generar un impacto distinto para que nuestros jóvenes tengan una educación con calidad. Eso es lo que le hemos venido trabajando y estoy completamente seguro de que lo hemos logrado porque al finalizar este año escolar nos hemos dado cuenta que los estudiantes son distintos, los docentes están mucho más comprometidos, los rectores tienen muchas más ganas de trabajar y conjuntamente con nosotros en la administración hemos estado impulsando cada una de las obras en desarrollo de estas instituciones educativas. Obras que redundan en beneficio de todos los santarroseros y principalmente de la población estudiantil que recibe el año con nuevas instalaciones y nuevos mobiliarios. Hemos entrado como a priorizar las obras Nuestra Señora del Carmen estamos adecuando la biblioteca de igual forma la estamos dotando ya entregamos sillas, estamos entregando escritorios mobiliarios precisamente para que los docentes se sientan cómodos se han ubicado aires acondicionados en las diferentes aulas escolares hemos hecho reparaciones de la posa séptica hemos hecho baterías sanitarias, en fin nosotros hemos estado trabajando en todas las instituciones educativas tratando de que todas las cosas vayan mejorando poco a poco de acuerdo a los presupuestos que nosotros manejamos porque el presupuesto no es tan extenso pero hemos hecho un presupuesto corto hemos tratado de minimizar los costos para poder hacer las obras grandes que nosotros queremos Este año cuando los estudiantes lleguen van a encontrar que hay una diferencia porque le estamos trabajando precisamente en este mes de diciembre a todas las instituciones educativas encerramiento en malla en la vereda de Paiva estamos adecuando las cocinas, los restaurantes, las bibliotecas las mismas aulas, estamos ampliando aulas en fin, nosotros estamos acondicionando cada uno de estos sectores para que los estudiantes tengan un sitio acogedor en donde puedan dictar sus clases lo más cómodo posible El respaldo de todo un pueblo ha permitido cumplir el plan de desarrollo de un gobierno que piensa en la recomposición social con una carta de navegación que además busca recuperar la confianza de la gente Estamos trabajando en todas las instituciones educativas en la institución Nuestra Señora del Carmen en Santa Rosa de Lima estamos en la vereda de Tabacal estamos en Paiva Mamonal estamos en Chiricoco estamos trabajando por ustedes estamos haciendo equipo para que trabajemos juntos por ese Santa Rosa que tú y yo añoramos Un equipo que trabaja de la mano con el alcalde para demostrar una vez más que la unión hace la fuerza Aquí en el barrio El Paraíso estamos haciendo dos obras el parque Simón Bolívar que lo estamos haciendo completamente nuevo porque ahí no había nada, todo estaba destrozado y estamos haciendo un parque por primera vez en el barrio El Paraíso que se llama el Parque Lineal y nosotros como Junta de Acción Comunal estamos colaborando y somos veedores de esta obra Bueno, la verdad es que es algo muy gratificante para el sector del Paraíso ya que los niños carecían de un sitio donde pues es su parte lúdica, su parte recreativa y es algo que pues a la comunidad la tiene muy contenta y lo bueno pues se aplaude no había llegado un alcalde como este la verdad es que todos estamos conformes y contentos con lo que se está dando acá en Santa Rosa nunca antes visto y nuestro alcalde es una persona humilde todos nos tratan por igual bien a las casas si es de tomarse un tinto, una gaseosita, un refresco a todos nos tratan por igual Cada una de las cosas que estamos haciendo por nuestro municipio lo estamos haciendo con mucho amor Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo Obras que marcan la diferencia Gestión que se ve Lo estamos haciendo Hemos avanzado significativamente en especial en las políticas públicas de la administración municipal como es la política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado Hemos avanzado tanto que hemos creado por primera vez en nuestro municipio la asociación de víctimas del conflicto armado Se ha creado el Comité de Justicia Transicional escenario en el cual se debaten todas las problemáticas y los derechos de conflicto de las víctimas en nuestro municipio Se han presentado proyectos de acuerdo para mejorar el entorno y darle viabilidad a los procesos de desarrollo municipal La administración municipal ha tenido la iniciativa de presentar proyectos en lo concerniente al palco automotor cámaras de circuito cerrado de televisión así mismo como el proyecto macro de la nueva sede de la estación de policía todo en el marco de la convivencia y seguridad de nuestro municipio Desde la Secretaría de Hacienda Municipal le hemos transmitido a toda la comunidad en general la confianza de creer en la administración pública Por eso es el éxito que hemos tenido en el recaudo para el año 2012 Este año hemos tenido un recaudo de 549 millones Hoy en día hemos visto las múltiples obras y mejoras que se han hecho en materia educativa en materia de vías en materia de recreación en materia de cultura y cada una gracias a la confianza y el respaldo que ustedes como ciudadanos nos han brindado ayúdennos a construir el Santa Rosa que soñamos con tus aportes lo podemos lograr contribuya con el municipio de Santa Rosa Secretaría de Hacienda Municipal Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo Obras que marcan la diferencia Gestión que se ve Lo estamos haciendo Vamos a erradicar la pobreza extrema Por eso estamos trabajando de la mano de nuestros cogestores en la red unido para que este programa sea uno de los pilares fundamentales en nuestro municipio Ya armamos un proyecto grande de 430 viviendas el cual ustedes que hacen parte de la red serán nuestra prioridad Los desplazados serán nuestra prioridad Todas esas personas que hoy carecen de una vivienda digna en nuestra administración tendrán una prioridad porque ustedes son lo más importante que tenemos Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo Obras que marcan la diferencia Gestión que se ve Lo estamos haciendo Tenemos unos proyectos importantes como son la pavimentación de la calle San Antonio la que se dirige especialmente hacia el cementerio Tenemos el proyecto de la vía principal de Santa Rosa un kilómetro 300 metros para ver si el año que viene Yo creo que gestionando esos recursos logramos la pavimentación de esa vía Ya se compraron todas las pólizas y se hicieron los convenios para la adecuación y el mantenimiento de la vía Paiva-Mamonal Son aproximadamente unos 6 kilómetros que vamos a intervenir desde la entrada de Paiva hasta acá arreglándole tanto sus buscolvers como parte de sus alcantarillas que están dentro de la vía Ese convenio tiene un costo total del presupuesto de 625 millones de pesos También en Tabacal Central ya se firmó el alcalde firmó un convenio de 480 millones de pesos que posiblemente sea hecho en placa huella Placa huella Placa huella son unos pavimentos que se tiran por donde va cogiendo solamente las llantas de los carros Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se ve lo estamos haciendo En forma general ¿Cree usted que el pueblo ha cambiado con Rafael Gómez? Caramba, para mí sí No sé, pronto para otro pero para mí bastante bastante, bastante Todo el pueblo de Santa Rosa y todo se ha cambiado al 100% para mí porque ya no sé lo demás como ¿Qué opinan? Está haciendo algo por el pueblo Las primeras necesidades teníamos la carretera y el agua que también es necesario Hay bastante cambio ahora El cementerio anteriormente estaba en un completo abandono Ya se metían los animales toda clase de animales se perdían las flores las lápidas todo se perdía en este en este cementerio pero gracias a esta administración y al señor alcalde Rafael Gómez el cementerio ha progresado bastante lo engrandecieron hicieron sus labores y todo ha quedado muy bien y estamos muy contentos porque aquí el cementerio está en un completo abandono y estamos satisfechos y felicemente por las labores que está haciendo el alcalde Pasé el primer año de su gobierno fue en el primer barrio que se metió y le agradecemos mucho, mucho a los habitantes aquí por venir le estamos agradecidos con el señor alcalde Estamos viendo un progreso sobre todo el salto de las vías y esperamos y tenemos que darle oportunidad porque apenas el primer año demos oportunidad de que él y ayudémoslo a que lo que él está haciendo no se dañe Esto no se había visto anteriormente o sea él ha tratado de mejorar en todo lo posible el pueblo en general Es un giro muy importante que ha dado el municipio la cultura de la gente misma del municipio ha cambiado la gente cree en sus instituciones en la alcaldía en el consejo ya la gente se está dando cuenta de que el alcalde ha trabajado y viene trabajando en pos de conseguir satisfactoriamente lo que Santa Rosa necesita Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se ve lo estamos haciendo El programa Familias en Acción en el municipio de Santa Rosa Bolívar durante el año 2012 inicia con 2.400 familias potenciales las cuales se dividen en edad escolar y edad de nutrición Se logró culminar durante este año con la totalidad del pago bancarización y no bancarizados Durante estos pagos las madres recibieron en su totalidad lo que cubre este subsidio Las que no recibieron este subsidio se dirigían a la oficina y se les solucionaba su problemática Una vez finalizada esta tercera fase del programa Familias en Acción se logra cubrir el 100% de las inscripciones de estas familias que fueron 2.600 familias potenciales Las metas para el año 2013 del programa Familias en Acción es lograr que las familias o madres cabezas de familias acudan a los encuentros de cuidado que estipula el programa los cuales son tres encuentros al año y que los niños acudan al 100% de sus clases y también estas madres acudan en los tiempos estipulados para que sus hijos vayan a los controles de crecimiento y desarrollo y vacunación y de esta forma evitar la deserción escolar y la desnutrición en niños mayores de 7 años Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se dé lo estamos haciendo En esta administración implementamos la comisaría en la casa o comisaría en la calle con ello queremos rescatar la confianza de la comunidad en la institución es por eso que los estoy invitando a que se anime a denunciar cualquier caso que vaya en contra de la familia en términos generales Un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se dé lo estamos haciendo Asumí el cargo desde el 15 de agosto del presente año desde entonces hemos trabajado suertemente en el eje programático aseguramiento salud pública en aseguramiento hemos logrado carnetizar más de 300 usuarios que no tenían seguridad social en este bisonosis hemos vacunado 1.600 caninos o perros y 22 felinos o gatos esto con el fin de erradicar la rabia hemos coordinado con la S la entrega de más de 60 suplementos para niños con problemas de nutrición hemos vacunado de casa en casa con el fin de alcanzar coberturas útiles propuestas por el Ministerio de Protección Social colocando vacunas como la BCG polio penta DPT tripe viral neumococo fiebre amarilla hemos hecho búsqueda o realizado búsqueda activa en nuestra comunidad detectando en nuestra comunidad santorecera cuál es el sospechoso de piel y respiratorio esto con el fin de mirar o de amosticar oportunamente cuáles son los pacientes que padecen TBC y lepra ya que es una enfermedad que se puede controlar y ante todo prevenir porque el Estado nos da o nos proporciona gratuitamente tratamiento actualmente estamos llevando un programa con la S Hospital Oca de Santa Rosa aproximadamente hay en este centro 45 niños en el cual se le hace seguimiento se le hace entrega de suplementos entrega de mercaditos lógicamente para alcanzar el peso ideal en estos niños en la tercera edad actualmente están en dos grupos o en dos programas ya sea hiperdenso o diabético esto lo manejamos con la S allá se realizan controles periódicos por enfermería y medicina además de eso se realizan laboratorios e imágenes diagnósticas dependiendo de la patología de cada paciente las metas para el año entrante son crear o construir un nuevo hospital y un centro de recuperación nutricional ya que en nuestro municipio hay alto índice de nutrición un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se ve lo estamos haciendo el trabajo articulado que realizamos conjuntamente con la policía armada nacional ha dado buenos resultados para disminuir la ola de violencia en el municipio de Santa Rosa la presencia permanente de cada uno de los agentes de policía en los diferentes sectores del municipio de Santa Rosa nos han disminuido todos estos índices de violencia por eso queremos agradecerle esa gestión de la policía nacional y la armada nacional quienes nos han venido acompañando durante todo este año un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se ve lo estamos haciendo el gobierno de Rafael Gómez Caraballo ha sido el gobierno de la cultura hemos avanzado en el rescate de nuestros valores de nuestras tradiciones de nuestras costumbres hemos creado una escuela de música para la convivencia la cual costa de 150 niños y jóvenes hemos fortalecido el cumpleaños de Santa Rosa que este año fue un magno evento el festival del mango el festival del frito el festival del dulce y el primero de diciembre se realizó la vigésima versión del festival de canciones inéditas piquerias y conjuntos infantiles y ahora fin de año estamos fortaleciendo mucho la cultura de nuestro municipio con los fandangos con música de viento y los pasos de bandera en nuestro municipio es algo que recobra nuestra identidad cultural donde buscamos la forma de llevar a nuestra gente lo que es de nosotros nuestra tradición cultural en el 2013 nuestra meta principal es la consecución de 20 becas a través de la Universidad de Bellas Artes y la construcción de la Casa de la Cultura ese va a ser nuestro objetivo primordial y conseguir bandas de paz para diferentes entidades educativas de nuestro municipio un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se ve lo estamos haciendo desde la oficina de gestión social hemos apoyado todas y cada una de las actividades que se han organizado en nuestro municipio en compañía de nuestro alcalde y todos nuestros compañeros desde cada una de sus oficinas la primera dama hace presencia en todas las actividades porque es importante su apoyo incondicional por eso organizamos desde esta oficina el festival de la cometa ya que esto hace felices a muchos niños organizamos también el festival del dulce el festival del frito todas estas actividades acompañadas de nuestro alcalde municipal Rafael Gómez Caraballo también he apoyado a la tercera edad ya que estos viejitos para nosotros son lo más importante al igual que los niños hemos acompañado cada una de estas actividades haciendo seguimiento paso a paso de todo lo que se ha realizado con ellos han estado en actividades diferentes conjuntamente con su coordinadora Janis Rodríguez también hemos gestionado para los niños discapacitados sillas de rueda en acompañamiento de nuestra primera dama del departamento entregamos muchas sillas de rueda esa vez hicimos muchos niños felices y señores que realmente necesitaban de esta herramienta para poder ser felices un día en su vida un año del gobierno de Rafael Gómez Caraballo obras que marcan la diferencia gestión que se ve lo estamos haciendo en materia deportiva ha sido un año muy productivo para el municipio de Santa Rosa este año marcamos un hito importante en el deporte como lo es la participación de nuestros deportistas en los juegos nacionales tuvimos la oportunidad de adquirir tres medallas yo pienso que es un año muy productivo porque es la primera vez que en nuestro municipio se dan estos logros y creo que es un orgullo para nosotros el gobierno municipal ha hecho inversiones en mejora del escenario deportivo la primera vez en Santa Rosa estamos viviendo una navidad maravillosa las luces y el colorido está por todos lados gracias a todos los comités que se organizaron en los diferentes sectores participando en cada uno de los escenarios que nosotros le planteamos a ustedes mil agradecimientos por continuar esta labor importante para que nuestros niños y niñas tengan una navidad distinta nació de eso de querer hacer de esta época algo diferente porque ya se habían acabado muchas cosas en el pueblo queríamos rescatar eso y en eso estuve de acuerdo con el alcalde y gracias a Dios que lo hemos logrado porque he visto la alegría de los niños que representa la calle representa el túnel de la navidad o sea la unión que existe en todos los habitantes del barrio y de la calle en sí para que haya una mejor confraternidad entre todos los vecinos y vivamos una navidad feliz con paz El espíritu navideño nos inspira en diseñar la calle y las luces también eso nos inspiró y el castillo pues nuestra capital Cartagena las murallas la representación de las murallas Estamos felices amigos santarroseros porque ustedes colocaron un grano de arena para que esta navidad hoy sea diferente para que esta navidad hoy realmente pueda mostrar lo que Santa Rosa quiere y lo que Santa Rosa es Gracias Gracias te damos por ese apoyo por ese entusiasmo que has logrado en estas navidades Te damos gracias porque sé que tú también estás feliz porque sé que tus hijos están alegres y están felices por esta navidad que hoy les estamos regalando Ayer tuvimos la oportunidad de atender a más de 7 mil niños entregándole un juguete un juguete que para ellos es felicidad aunque sea un detalle mínimo y así lo agradecen porque nosotros lo hacemos de corazón Amigos Amigas parejas en general hagamos de la familia una unión estas navidades se prestan para que seamos felices en familia vamos a hacerlo vamos a buscar esa unión vamos a buscar esa felicidad que tanto añoramos y como la conseguimos con nuestra familia unámonos en estas navidades y en el año nuevo porque esa puerta es grande esa puerta de la fe también se abre para ti que la magia la ternura y la esperanza de la navidad llenen nuestros corazones de amor paz alegría y felicidad un mensaje del canal CNC y la alcaldía municipal de Santa Rosa Bolívar pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver al Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer